El nombre de Frida Muñoz, la actual esposa de Julio César Chávez Jr., sonó fuerte hace unos meses tras narrar lo difícil que ha sido lidiar con el comportamiento del boxeador y sus adicciones, una situación que de inmediato generó controversia y que con una rehabilitación por parte del pugilista quedó en el olvido al reaparecer al lado de su hija en uno de sus cumpleaños. Frida, quien fue pieza fundamental durante el proceso de recuperación del boxeador y es madre de sus hijos, tuvo previo a su relación con la familia Chávez apariciones en público que la ligaron al Chapo Guzmán. Durante la primera década del milenio, el nombre de Frida Muñoz salió a la luz por ser la pareja sentimental de Edgar Guzmán López, uno de los hijos reconocidos por Joaquín el Chapo Guzmán y quien muriera baleado en Sinaloa en 2008. De su relación, la pareja tuvo a una hija con el nombre de Frida Sofía Guzmán Muñoz, quien tomó popularidad por su talento y gran voz en un reality show, mismo que la llevó a cantar el himno nacional mexicano en una función de boxeo en 2020 y compartir momentos con Julio César Chávez en redes sociales.